Hola que tal estimadas amigas, estimados amigos, aquí Aguilucho ArroyoGamer Seguimos con nuestro partidito contra el Brentford Vamos a bajar un poquito en el ataque de defensa, que ellos no se afiejan Gran gol de Ashley Cole, nos han dado ahí un objetivo de evento de 30.000 gp Cuidao, cuidao Va a caer Se falta, la ha metido un collazo al tío Ha dado la ventaja, pero al final la ventaja si es de ventaja Ehhh Ah, esa es una buena intercepción Oh, buena lectura Uh, que buen tiro Lo he visto, lo he visto, digo, me deja, chuto Los tíos van reculando porque van haciendo carreras de marcar, eh O los de marque, que le tiro a los delanteros Entonces te dejan espacio para que tú entres con el centrocampista Y chute, ¿no? Y chute, ¿no? Una buena Ahí no puede pasar, tío, ¿vale? Ni ahí tampoco Y no ha pasado Tiene que montar una contra de un condo, tío Muy bien, claro Cuidado Cuidado Nada, tío, pase siempre al contrario, ¿eh? ¿Te da cuenta? Y luego rápido Muy bien Creo aquí White Oh, good spread Cole Oh, that's a feast Cole se iba, eh Se iba Cole, va a quedar amparado Oh, he's enjoyed that He evidently loves the contest Me There will be one minute added time Pass is coming off in quick succession here Los hijoputa Van saliendo, tío Y... No puedes cortar el... Es... No me da coraje eso Eso no pasaba antes, tío Eso no pasaba antes Ahora roba y encima Le da opción de que la máquina se la lleve, tío Porque te hace bien el control del robo Y te deja tirado eso, eh Te deja vendido, oh Muy vendido Muy vendido Llegamos al partido Ya conseguimos los puntos Y la experiencia Y el paquete de experiencia Para mejorar un jugado Joder, macho, Verkan, tío Esto no hace Verkan, tío No me queda que solo haga Verkan Vamos Hostia, vayas de las de call Era difícil Pero bueno Buen robo y me monta ahí una jugada rápida Mente Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Eso es un robo limpio, eso no hay falta. Bueno, a veces te saca tarjeta, eh. Lo que veo es que el alicol es muy rápido. No, hombre, no. Eso, aquí cualquier cosa falta, macho. Es que... Bueno, sí, el balón ya no estaba ahí. Ahí no era el balón, pero bueno. La ha parado el portero porque yo he estado hasta última hora presionando, eh. Ahí, estorbando. Si no, te la marcan, eh. Mira, vamos, rápido. Lo falta. Ahora es claro, claro. A ver que sí. Está metido atrás, está, eh. Está metido, tío. ¡Ay! No, está metido en un gol así, tío. Me cago en su puta madre, de verdad, tío. El auto ha hecho. Ya es que estoy cansado. Te cansas de jugar siempre lo mismo y... Te cansas, tío. Venga, que le piques para coger y vas a matarlo. ¡Ay! No, ahí no era. Era Ashley Cole, pero siempre pasa el que esté peor, ¿eh? El gol del Brentford ha sido de... Vamos. ¡Vamos! ¡Parente mierda, gotia! Oye, el portero ha salido bien. Muy difícil ahora. ¡Vaya, te adiós! ¡Vaya, te adiós! ¡Vaya, te adiós! ¡Vaya, te adiós! Mal control. Se le va a dargo, ¿ya? ¡Chuleándome ahí, tío! Hacen medidas para que no llegues tú, tío, es que de verdad Bueno, tío, increíble Al que está peor siempre situado, tío No, hombre, ahí no hay en el balón, tío Mira, las faltas que te hacen ahí y no las pitan Ahí no puede hacer otra cosa Pero bueno, Cole, la que tiene la tira a la portería El hombre lo hace bien Si está lesionado, no sé, que se cambie, que lo cambie Si está lesionado, que se cambie, tío, de puta Segundo condena más Mija, tarjeta Será que abrón el árbitro Mita la mierda, hombre Por una simple carga de hombro Oh, todavía la marca Antes de que se acabe Cuatro minutos, malo Control de mojones Bueno, vamos a tener una más Todo el mundo arriba Vamos, vamos Todo el mundo arriba Va a marcar el gol, el gol va a marcar No me sale el evento, tío, no me sale Otro partidico más Me fallo, yo quiero los entrenamientos Misiones Espera, te vas a hacer una cosa Misiones Marca o le doy un evento de tú Vale Mi equipo Así miro yo quien tiene Este tiene punto No me agarramos Coño No me agarramos, tío No me agarramos No 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 Me agarramos Defensa Venga A ver Este No Ah, me agarramos El disparo Me agarramos Alguien es tirado de fuera del área Ya o feliz Que le agarramos El pase El disparo Destreza Vamos a agarrar el pase Y el disparo Venga Y vamos a mejorar el alcohol Por ejemplo Esa es la vez que podemos mejorar De tiro no va muy bien este Bueno, vale ¿Podemos jugar allá o no, tío? ¿En qué puesto estamos, tío? El 10.000 Ah, no, no, no Espera, espera, espera Este no Este equipo no Vamos a poner el equipo que yo tengo Que este no es el equipo que yo quiero poner Espérate El Frankenstein, ¿no? Este Ahora me van a dar un contrato nominativo de 5 estrellas A ver si podemos traer a un jugador buencito Los jugadores con contrato nominativo no se pueden mejorar Tíate, 3.000 Vale, vale Esa es la verdad formación que te pone el tío Una meta formación Todo tocado No, no me gusta ese uniforme visitante Nada No mola ese uniforme visitante Ih, qué juego yo, tío Yo tengo que jugar de blanco Y este tío, mierda, que juega así Perdón, eh Un insulto antes Mira, mira Ha tocado un poco la formación Tiene el tercer antero Dos ahí Vale Y este Y cuatro tíos ahí delante Pirlos, este tiene un montón de épicos, tío Se ha gastado el dinero Los épicos no te tocan así que por la buena, eh Este es uno que se ha gastado el dinero Claro Se ha gastado el dinerito, se va Bueno, vale Vamos a jugar como Yo voy a jugar así No voy a tocar nada Venga Ahora que Me haces esperar A ver que ya vea Un delantero Uno ahí Esto es en las bandas Y el tío Hasta acá con dos y tres Con dos y tres Vale, yo creo que está bien esto Pero me va a hacer el marrajo esperar Me va a hacer esperar todo el tiempo Es que la gente es muy hija de puta, eh Porque te haces esperar a los 150 segundos No lo entiendo, tío Es lo que hay La gente es así Va a hacer todo el tiempo No lo entiendo 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 No me ha dejado Eh, ya lo tenemos Es de los épicos Es de los épicos Y encima es un tío gilipollas Un tío imbécil Por lo que quiero decirlo así Que te pone una celebración completa El tío imbécil Cabrón, hijo de puta Ah, mira Qué de puta Que saque de puerta Pues ahí se ha arriesgado A hacer un penalti El cabrón Del tío Hija de puta Niña, todo esto Están todiendo más que jugando a esto ¿Por qué no ha cogido el balón? No lo sé El balón pasa por tu lado Y no Y no lo coge ¿Por qué? Mira, mira Ya ha pasado dos veces Tienen que llevárselo yo Pues son leyendas Son épicos Son épicos, ¿no? Entonces Como es épico Pero van a pasar por tu lado Y tú no vas a meter pie Es que ya esto es Demasiado A ver, el tío es hijo de puta Ahora qué es lo que hace Aquí también Vamos a cambiar la formación Así mejor Vale Venga Te lo vamos a hacer así Mira Esto lo vamos a poner así Y esto lo vamos a poner aquí Así A ver aquí A ver, Cam Primer cambio A ver qué está haciendo el pedazo de cabrón Da por culo O sea, tú te vienes Ya ha cambiado un poco eso Y tú vienes a jugar Y el tío se pone a tocar los huevos Porque es que ahora Te hace perder tiempo ahí Y no Ahí Parece que quieren que te quites Que te vayas A ver si se aburre el tío Y se va O sea, supongo Que harán eso Se te quita las ganas de jugar juego Ok, se te quita las ganas Si pudiera ponerle con el chat Le ponía algo Le decía Aquí yo, eres tonto Venga ya, hombre Soy imbécil Y Konami Que da tantas pausas Y tanto tiempo Y tanta leche No sé Venga, que este tiene la banda abierta Un flojito Ya hemos visto que tiene la banda rota ¿Vale? No es falta y no la pita, tío Falta y no la pita, ¿eh? A ver, ve las dos que llega Ligero, ligero Enano, tío Enano saltando más que los otros A ver, ve las leyendas Saltando más enano que los épicos A ver Bueno, bueno Ahí está Messi Un dos cojones Venga, Messi Echale huevo Toma, hijo de puta Esta te la has comido Cabrón Mucho épico Y mucha hostia Aprenda a jugar Hijo de puta Esto te la has comido Cabrón Hombre, yo no pongo a cerebrociente Pero si me la pones tú Yo también la pongo Ese cree que con los épicos Ya Está asustado, ¿sabes? No pasa nada, hombre Ahí me equivoca yo Un formidable matchup He's found the way through Oh, that's a fine interception Neymar And the counter is on That's for fun Messi Now it's Ferran Torres He is through here There's the hit Uff, o puta No, no, R1, tío No, R2 Me cago en la madre Que te parió Me equivoca de botón Tarjeta Es falta Y tarjeta Te la has ganado Ahí era que con R1 Le hubiera metido el segundo Coño, joder Vamos tranquilizando Que esto es solo un puto huevo Coño Ruscans Hay Rummenigge, tío El árbitro no saca tarjetas Pero ya me las va a empezar a sacar Es que tiene un equipo que no vea Dame a mí ese equipo Que te voy a liar yo de puta Pues falta No, y además no juega bien No sabe cancelar la jugada Hombre, tampoco es tonto No, ahí te he equivocado O yo Que ha hecho el juego, tío Es que es increíble En la selección de futbolistas Me ha hecho una cosa súper rara Ahí el juego No entiendo, tío Yo, vengan, vengan falta, tío Hay que tener cuidado Porque a las contras Y él es peligroso Porque tiene mucha gente aquí arriba Bueno, está abierto el partido ¿Vale? Que en Bagüe tiene también ahí A puta, Roberto Carlos y yo Y después tiene ahí El carnaval Un papel de Avivilla Con cartas potentes Y Messi con 101 A ver Y no gana, tío Bueno Seguramente la máquina hará Que gane Vamos a gastar dinerito Vamos a subir esto Un poquito para acá No me ha caído, hombre Venga, vale No, hombre Me equivoco El tío tiene muy estudiado Sabes ya lo que tiene que hacer Están todo el día jugando a esto, tío Esto no trabaja, esto no Nada más que jugando a esto Y jugando a esto Ahora, ¿qué pasa ahí? O sea, que ha quedado el tío parado ahí Ah, está el tío haciendo gilipollas Y ahora A ver Y vamos a una cosa Si yo hago así, ¿qué pasa? Vamos a cambiar Ahora, ¿qué pasa? Venga, hombre Tío Joder, macho Es que Ven a hacerte perder aquí el tiempo Macho, falta, ¿no? Yo creo que ha sido Ha salido el El carro bajado por los aires Uff, qué buena Claro, hay que tener cuidado aquí ¿Qué hora es cuando él es peligroso? Él lo tiene ya hecho El botoncito Pero luego, ¿no? Él lo tiene hecho botoncito El doy pip, pip Y ya está en la portería Lo tienen estudiado No juegan realmente Lo que tengo yo ya preparado Es basecito Y pip, pam Pues no sabe Resolvó una jugada No, hombre, no Es que tiene goones Joder, macho Tiene el épico Y el épico Cuidado que lo puede echar No, el épico Se lleva todos los balones En los duelos El anabado se va a llevar el balón siempre No, ahí no, no te lo llevas tú Le corto la contra Mira A esa balón ahí Cabrón Cabrón Mira Vale, vale Está a punto caramelo Pero igual que yo Me puede marcar a mí también Porque El tío entra por el centro Y no me está gustando Está entrando mucho por el centro Entonces al final Tienes que hacer esto Mira Exacto Porque es que te obliga a hacer esto Exacto Te obliga a hacer esto porque Te obliga a hacer eso porque Va por el centro Entonces no quiero No quiero protegerme Vamos así Ya está No, mira No hagáis Hijo de puta Tiene suerte Tío Ahora voy a jugar por el centro Estábamos muy abiertos Claro, hacíamos daño por las bandas Pero es preferible salir a la contra así Porque es que el tío Es el botoncito Y el pase Y si no le sale Pues ya no sabe el tío que hacer Vamos, vamos No, mira Es que tiene Colney A ver Aquí está Si, por poco Pero estaba Es que estos que tocan Las formaciones Las metaformaciones Como yo llamo Son unos cabrones Porque están todo el día jugando Esto nada más Pasar por portero No, menos Porque lo tiene épico Y como es épico Pues ya Entiende Como es épico Se lleva todos los putos Duelos Ahí no tiene esto Una que hacer Joder Regalado al balón También Joder Alonso Tiene que hacer la falta Porque Se iba a hacerme la contra Me tenía que Me he girado muy mal Alonso no es rápido Girándose Y claro Ya me ha ganado el balón Entonces tengo que Hacer la falta Si no se va el cabrón Ahora lo que falta Desde aquí Vamos a chutar Venga Muy centrado No ha cogido efecto Ni nada Pero bueno Lo hemos intentado No es que Al peor que había Claro Lo marca Marca por los épicos Tío Marca por los épicos Marca por los épicos No marca porque el tío Juegue bien Marca por los épicos Y ya está Marca por los épicos Encima tienes que aguantar En la gilipolleta ¿Ves? No te cuenta Como el tío Corre más que yo Y bueno Y ahora se sitúa Muy mal Mis jugadores Y está ahí solo Y no están los centrales Tío Una mierda Y además Te lo meten en 88 Un tío Que no juega Vamos Que no juega esto Claro Ahora se va a dedicar A hacer falta El tío No juega nada Tío Lo que juega Lo que juega Que tiene los cuatro épicos Arriba y ya está Pay to win De los cojones Fue mala suerte Que corre más Que el tío Que el tuyo No macho Ahora claro Ya todo está arriba Es fácil Oye Macho Toma por culo ya Estoy hasta los huevos Un tío Que no ha jugado Mejor que tú Y que se ve Que no Solo Porque tiene Todos los épicos Y ya está Siete tiros a la portería Yo Y el tío pega cuatro Y se lleva al partido Una mierda Para el juego Cabrón Y un tío Que te ha hecho Un montón de entregas No sabías Qué hacer Pues nada Te hace perder El partido Y me bajarán El ranking No Estoy notando Allá arriba Es más Makey Empieza Pues tengo que esperar Yo cuatro minutos Para jugar Y está Toma por culo Hostia Ya el puto Juego de los huevos Pero nada Esto no estaba Hecho Este evento Todavía No está hecho Vamos a jugar Vamos a poner Este equipo Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Asley Cole Aquí O sea Te vas con la sensación De que no ganas el partido Hombre Yo me he equivocado También Con estos roles Pero no ganas el partido Porque ahí ha sido Un pay to win Ha sido un pay to win Descarado Un tío que te hace tantas entregas Mira yo quito aquí Te hace entregas Constantemente ¿Sabes? Entregas al contrario Pues ya está Y que ya tiene muy estudio Lo que tiene que hacer Que el baloncito ahí Y ahora mete fácil Y por eso cambié yo A la táctica Por el centro Y creo que lo hemos hecho bien Hemos tenido ocasiones Pero no la hemos aprovechado Ya está Te digo que te Claro No sabe alcanzar a jugar Y un tío que no sabe Cancelar a jugar No Y que tiene los épicos Y que cuando tú haces Uno contra uno Siempre se lleva El épico Se va a llevar siempre El duelo Bueno Para tomar por culo Seguiremos jugando Pero aquí hay muchos Freaky metidos En el puto evento Los cojones Los niñatos Ya te digo Que están todo el día Jugando ahí Nada más Los niñatillos Jugando todo el día En vez de estar trabajando O haciendo algo útil Por el país Se ponen a jugar esto Bueno ya está Cada uno que haga lo que quiera Y lo que pueda Pero que una consola Playstation 5 Vale 500 y pico euros Y que este juego es gratis Sí Pero la consola vale 500 euros Y pico Y hay que tener también Una conexión a internet Porque si no No hacen nada El que cuesta 30 euros al mes Argentinian Este equipo que tengo yo aquí También es un buen equipo Eso tío Ahora te mete Que te meta algo por esto tío Tiene cojones Porque el juego así de bueno Siete tú Cómo metió el gol Ahí mira lo que hace Hace una animación Que te deja vendido No resuelve bien El robo Y va a tomar por culo Falta no la pita Hace muchas faltas De esa la máquina La máquina te hace un montón De faltas de esa Y no la pita tío Muy bien claro Pases ahí cortitos Por eso llevo en la máquina Ya empieza a tocarte Los cojones El juego Ya empieza a jugar A askearte ¿Sabes? No porque no te salgan las cosas Sino porque Ay la cagallo Joder macho Qué torpeza tío Hostias coño De putas animaciones Coño ¿Por qué no? No sé Un conner regalado Otra vez La faltita Los choques Esa está Ha cortado la puta Contra coño El otro no se entera No se entera Es que tengo que hacer el evento Para ganar los 600 puntos Y ganar Si no voy a tener que jugar Otra vez Otra vez El evento Y no te va a ganar Ya me aburre esto ¿Sabes? Porque es que la máquina Es muy descarada Con las ayuditas Que se busca ella ¿Sabes? Tenemos al Messi Que nos han regalado Del El Inter de Miami Pero falta Y ahí te ha apoyado Llevao Pero la máquina No te deja Bueno, no tiene una ocasión ahí Bueno Hay que seguir intentándolo Joder macho Y el evento es difícil La gente está muy maleada En el evento Y son gente que Los que juegan el evento Son gente que están Todo el día jugando a esto Y es muy difícil ganarle De hecho Yo jugué a cuatro partidos Y he ganado tres Y he perdido cuatro Hay un partido épico De que remonto Un 1-4 Meto siete Pero difícil Otro que tenía Una formación Toqueteísima Ya lo ha perdido No No Si hacemos bien las cosas Tío Joder La maquinita Tío Taconcito Taconcito Sobraba Bueno Taconcito Tnicos Tsc C de space no veis no sólo es por qué es que si viene a la máquina que te quita te quita el balón ahí muy bien Venga, claro. ¿O va a estar esto complicado? ¿O va a estar esto complicado? Venga, a ver. Todos, por favor, a los jugadores. El saludo y comenzamos la segunda half. Bueno, estoy seguro que los managers hablan el discurso, y ahora es hora de que estos jugadores caminan el camino y entregamos una respuesta rosa a una rosa rosa. Una oportunidad de despedir. No, hombre, hacerse... Hay que joderse, eh. Un balón a bocajarro. Y lo he tirado por el lado que había que tirarlo. Se va para el portero, claro. Eso es la maquinita. Te pone la maquinita. Vamos. Me pone... ¿Cómo me pone, tío? ¿Y dices tú que quieres jugar esto en Liga Master? Toda una mierda para jugar Liga Master, eh. El interés de la edificio ha mejorado muchísimo. Uf, mira, el pase que ha hecho el tío, Quillo. Es que después... ¿Dónde va, tío? Albert Ferrer, tío. Sí. Albert Ferrer. Albert Ferrer, tío. Albert Ferrer. Es una tarjeta también. Te va a llevar. Albert Ferrer, leyenda. Lo compramos con punto y fútbol. Esto no es épico. Épico... Eso no te tocan... Muy difícil. El épico que tengo yo, que es Alonso. Iberkamp, me han tocado gratis. Pero si tienes 5 o 6 en el equipo, amigo. Eso es que te ha gastado la pasta. A pesar de que se gasta la pasta, el tío es malo. Y yo te voy a dar la pelota porque la para, tío. La ahogada. No entiendo. Me para la ahogada, tío. A ver si metemos con Alonso. Venga, Alonso. Qué bueno. Vamos, vamos, Alonso, estás tuya. Alonso, estás tuya. No. Está salido muy centrada. Vamos a poner todo el ataque. Ya me da igual perder por 8. Pero me interesa eso. Como ha visto que el pase ya era de gol, pues me ha tirado el tío al suelo, creo. Me ha tirado el tío al suelo. Dice, tía santo. Joder. Nada, tío. Nada. Que no te llevo la pelota. Antes te la llevaba cuando entraba. Ya no te la llevo. Ya depende de lo que quieras la máquina. Lo cortan todos los híos de puta. ¿Te das cuenta? Todo lo cortan, tío. El remate de Cole, tío. Un pedazo de remate para los chiquitinos que... Se ha desplazado muy bien. En fin, no. Pues nada. Cuando lo marcas es porque no le sale los huevos a la puta máquina. Es que es una hija de puta la máquina. Te das cuenta que... Que es una cabrona. Tienes que jugar con... Con la jugadilla Konami. Siempre está presente. Pero eso después también lo hacen en el... En el... Otra. Lo hacen también en el... En el día a día, ¿no? Digámoslo así. Muy bien. Tengo que hacer la falta porque ya había hecho un mal control y ya. Si coge la pelota, me mete el gol. Le va a la contra. No te la mierda, hombre. No te la mierda, hombre. No te la mierda. Está bien fuera para jugar lo que sí. Maricón. Está bien fuera para jugar. Mira Que cabrón Nada, que no puedo jugar Y están todos metidos atrás, tío Sí, es que están metidos atrás los cabrones Ya me tienes harto el juego, tío Mira, mira, mira Mira, esa rechaza para que el tío siga con la... Es muy descarada la máquina, tío Es el rechazo para que ellos sigan con la pelota, tío Todavía Mira, la cantidad de... ¡Falta! No la pita, tío Es que... Es imposible Es imposible porque te hace mucha faltita y muchas cositas Que no las pita Es de toda la mierda Muy gorda No sé si me va a dar tiempo de hacer cambios Ya, te cansas, tío ¿Sabes? De esto siempre te cansas Bueno, ahí es igual Es lo mismo, da igual ¿Qué hace esto para que me den... Mira, nada más de hacer los cambios, tío Qué cabrón Quería hacer los cambios para que puntualan los jugadores Los suplentes Total, te han metido un... Han ganado un ocelo y han tirado menos que tú No vale No vale Pero no ha podido hacer el evento, tío Es que es una mierda eso Bueno, dice que Neewer, ¿no? Vamos a ver lo que me han dado Otro nominativo O especiales ¿Será este? Ahora lo voy aquí Ah, vale Pero eso es lo que se puede poner el portero Que no se ha puesto a eso todavía Vale, aquí tienes a Corona Que lo saqué yo ayer Para Sevilla Pues Neewer Vamos a coger a Neewer Es un buen portero Vamos a coger a Neewer Y lo vamos a mejorar De momento no lo vamos a poner Pero vamos a mejorarlo La Neewer aquí Vale Metemos Uno, dos, tres Dos, tres, tres Mira, ya están 90 Vale Yo creo que este va a ser el mejor portero que tengamos Tengo aquí a esta A vos, no Yo estoy poniendo a Martínez Pero este se va a poner mejor que Martínez De hecho lo vamos a poner ya En el Dream Team Este No, espera Espera No Aquí No, tengo a Ochoa Ochoa es más malo Este es más bueno Neewer es más bueno Bajamos ahora Pero Ochoa ya está al máximo desarrollado Neewer ya tiene 91 Si no está desarrollado entero Y, espérate, espérate, espérate Te voy a hacer una cosa Vamos a ponerlo aquí Vale Quitamos a este Tiene 95 Pero Neewer se va a poner mejor que ese Yo estoy en 92, ¿vale? Cuando lo mejor un poquito más Se nos pone el 97 por lo menos Bueno, a ver si podemos jugar Más weekend showdown El man making acaba Venga, vamos a jugar Me esta Bueno, grabamos otro vídeo Un abrazo, amigos Chau Chau Chau